Y pues bueno, ya están los resultados del Top 100 de la Copa KC de 2022, de diciembre. Bueno, si no, ¿de qué punto año? Si el juego acaba de salir. Pero les sorprenderá saber que el primer lugar no es un Branded Despia ni un Runic. Antes de eso, ya está dentro del juego. Ambas cosas ya están dentro del juego, ¿no? Pero es más cómodo verlo acá. Ya anunció Konami que el Secret Pack, ¿no? El Selection Pack de los Reprints Locos. O sea, Jelen anunció estas cosas en VR. El Quaretis, la Iris, que no tengo yo ninguno. A lo mejor me sirve para tener. Que no creo tirarle, mejor la crafteo. El Cheung Ying, Xiong Wing, Longjuang, esta mona de Ice Jade. Y este sí es nuevo, el Dino Horror, la Inomorfia Rexterm. Y creo que este es uno que están esperando muchos para que realmente se vuelva bueno. Bueno, o sea, de por sí ya es bien castrocito, pero para que esté aún más mamado. Y miren ese arte tan chingo. Bueno, tu oponente no puede activar efectos de monstruos que controle que tengan el ataque partido a la mitad. A ver, cuyo que tengan el ataque mayor o igual a tus puntos de vida. O sea, como acuérdense que este pinche de que es pagar, 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 pagar. Hay un punto en el que te quedas con 100 o menos. Y ahí andas viviendo con 100 o menos. Ok, entonces es un skill drain prácticamente para monos, para casi todo, ¿no? Dependiendo también del estado del juego. Puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Dino Morphia Rexterm. Una vez por turno, Quick Effect, puedes pagar la mitad de tus puntos de vida. El ataque de todos los monstruos que tu oponente controle se convierte igual a tus puntos de vida. Hasta el final de este turno. Si esta carta es destruida por batalla o efectos de carta, puedes convocar especialmente un nivel 6 o menor Dino Morphia desde tu cementerio. Este efecto está como para... O sea, como es cálculo... Vamos, vamos a ordenar mis ideas. Lo puedes activar incluso en el cálculo de daño porque afecta los puntos de vida. Entonces, le haces skill drain a tu oponente durante todo el turno. Pasas a batalla, atacas. Haces que pagas durante el cálculo de daño, el ataque de sus monos se baja. Pegas posiblemente a alguno que tenga un efecto que te vaya a molestar y que como es cálculo no va a poder activar. Y pues continúas. Y después de eso los monstruos ya van a tener efecto, pero... Si tienes otros efectos, que seguro que los tienes porque hay un chingo para pagar, pues bueno, otra vez tienes menos que el oponente. Está interesante, me gusta. Pero el problema con Dino Morphia es que es putas muy caro porque son un chingo de URs en el main deck. Y este pinche dinosaurio está así... Es arte. Y la pinche vieja esa, la boss monster, está así... Mamita diosa, pero no lo vale. Son demasiadas... No sé, si vienen más reprints aquí a lo mejor me planteo armarlo. Pero no. Y esta dice cartas que se esperan, es muy probable porque es otra de las que le faltan. O sea, no hay rareza ni nada porque no hay confirmación. Y miren nada más ese pedazo de arte, tío. Durante tu main phase puedes pagar la mitad de tus puntos de vida. Convoca por fusión un Dino Morphia desde tu extra deck. Usando un monstruo desde tu deck y un monstruo en tu extra deck como materiales de fusión. Cuando tu oponente activa un efecto de carta, mientras tú tengas 2000 puntos de vida o menos, puedes desterrar esta carta. Desde tu cementerio no tomas daño de los daños de carta, de los efectos de tu oponente. Es muy probable que sí venga aquí porque no creo que rente mandar más cosas de este deck a otro sobre. Entonces, pues bueno, yo creo que de una vez la meten y... Miren, con suerte, R. Si no, pues tal vez es R para seguir haciéndolo caro, puto deck. Y esta pinche cara es la de este... Dino perra de mierda, te vamos a partir la madre. En cuanto a este Gonkan, no sé. No sé, esa estrategia como que no le tengo confianza. Pero bueno, no, 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 me quiero leerlo pinche cosa. Esto ya sabemos. Que miren que en el Top 100 sí hay... Sí hay Swords o Bleu. No creo que les vayan a pegar ahorita otra vez. Porque el primer lugar fue... Ta-ta-ta-tan. A The Mancipator. Este ya les había dicho yo en más de... Creo que en más de un video que este deck es excelente. Nomás no me lo he armado por Desidia. Está... Y tal vez, tal vez... Miren, ya tienen una monita a dos. Tienen aquí a Analyzer a dos. Y recién le sacaron de la van al otro Bromininho, creo. O sigue ahí, ya ni sé. No voy a esperar. Si le tocan algo, porque es el número uno del Global Rank. Si le tocan algo y está muy terrible lo que le tocan, chance ya no lo arme. Si no, miren. Salvo el Analyzer que está a dos. Que la verdad no les duele. Prácticamente es un de equilibre, ¿no? Bueno, el Meowmoo de los Bromininhos. Pero es solamente un paso del combo. Porque en sí lo que busca este deck es dejarte en primer turno este. Si puede este. Baronesa. Si puede este Men. Tal vez esta para la interrupción. Y la... La Apollo USA. Y muy probablemente acabe dejándote detrás la Infinity Impermanence. O la Droplet o alguna de estas mamadas. Porque... Es un Decal que le duele la Nibiru. Pero si el Nibiru llega en un punto... Es que vamos. Sí necesita un chingo de invocaciones para acabar su combo. Y muy probablemente tu oponente. Porque yo lo he hecho. Tu oponente va a elegir aventar Nibiru en el momento en el que sabe que tiene suficientes cosas en el campo. Para armar una Apollo USA o una... O una Baronesa. Algo que haga negación. Entonces muy probablemente si te aventan el Nibiru ahí. Todavía vas a tener cosas con que continuar. Entonces... Es un deck muy resiliente incluso a Nibiru. A veces ni siquiera una Ashe lo para. O sea, tal vez un Maxi te podría doler las Special Summon. Pero para eso es que lleva los Droll. Entonces esta versión de primer lugar me gusta. Me gusta mucho. Me llama. Es que miren el Dragoncito Lego. Las Mona China. El Mono Chino. La otra Mona China. No sé ni qué. Si Mono, Mona. Los Drominiños todos tiernos. Estos bueyes roca. Creo que lo dije por ahí en un video de esos de... Tus ex favoritos de la vida. Pero mi primer deck. Mi primer deck así. Que yo armé de... Yo quiero jugar esto. Porque el primero fueron las... Las Charmers. No, porque acababan de salir creo las... Las Espíritu... Espíritu Alarto. No sé. Pero nunca funcionó, ¿no? Porque... Pero mi primer deck fue un deck roca con gigantes. Con Esfinge Guardiana. Con Golem Sentry. Entonces los monstruos roca tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y este deck es de monstruos roca. Y también que otra cosa que me gusta son los putos monstruos mamadísimos. Con efectos absurdos, ¿no? Y el pasto. Me gusta la carta del pasto. Así que pues... No sé, no sé. Esto me llama mucho. Luego en el segundo lugar. Flonderiz. Yo escucho a muchas personas decir... No, ya se murió. Desde que no tienen estatua. Ya no los ves. Y mírenlos aquí. En el segundo lugar. Y no son los únicos, ¿eh? Si ven esta versión es muy parecida a... O sea, prácticamente se sigue jugando igual. Perdieron estatua. Perdieron estatua. No importa. Mete en este... Evelibach. Perdieron un campo. Bueno, no importa. Tenemos otro starter que es el Gold Sarcophagus. Y... Como siempre, ¿no? El extra deck. Son cosas que puedes o no llamar. La mayoría de las veces no las vas a usar. Generalmente es puro main deck control. Es controlar con el puto Empen. La trampa esta. Y ya. Y si acaso esta. Este es un deck excelente. O sea, yo sé que hay mucha gente que lo odia. Pero... En el tres. Otro flounderiz. Aquí lleva esta pequeña tech del Guild. Que es un mono que destruye mágica o trampa. De ahí en fuera está igual, ¿no? La Evenly. Este también lleva el sarcófago. Este lleva Jack in the Hand. Lleva uno. A pesar de que tiene las tres mochilitas. Las tres Adventure Adventure. Lleva un Jack in the Hand. No desprecia en esta caja ni el buco. Caja, ¿eh? Carta ni el buco común. Luego tenemos aquí. Y en el cuatro está un Runic. Y sí hay varios Runics, ¿eh? Es la versión Runic con el Amanu Iwato. Que ha demostrado ser la versión más estable. Porque el Amanu Iwato es Skill Drain. Así no necesitas llevar Skill Drain. Y puedes llevar tus tres Derkami y Only One. Y Rebirth of Warlords. Esa la llevan a dos. Porque esta dos. No recomiendan llevar... O sea, no se recomienda llevar más... Estas madres las... Más Floodgates. Porque se te pueden atorar, ¿no? O sea, puede pasar que te salgan... Si me echas las nueve putas Floodgate. Que te salga eso y no te salga con qué jugar. El deck es muy sencillo. Lo único que necesitas para jugar es... Ya sea abrir con campo y una mágica de estas. O abrir con una mágica de estas. Por lo menos un par. Para convocar con cualquiera de ellas a la fusión. La niñita esta. Buscar tu campo. Y después activar otra para empezar a hacer los sabrosos más uno. Y desterrarle al oponente. Para eso es que lleva tanto poder de robo. Te reformen para buscar el campo. Las Pot of Duality para acelerar. El Card of Dream is para acelerar. Pot of Desire es para acelerar. De repente puede ser como que sientas que es perjudicial. Que te estén en 10. Pero como el deck tiene capacidad de recuperar las cartas del cementerio. Y volver a cementerio para no quedarte sin deck. Y que el oponente sí se quede sin él. Pues bueno. El problema sería el Mirror Match, ¿no? Y en el Extra Deck aquí lleva una Toolbox de rango 4. Una Toolbox que de hecho ya hace tiempo que no veía. El Exiton. El Silent Horror Arc. El Return of the Dragon. Bueno, esto sí se juega todavía el Baguska. Este güey. El Dugaris que es para robar, me parece. Y esta otra madre. Entonces esta creo que la llevan también las... Estas viejas. Las Twin. Evil Twin. Y pues tus egos, ¿no? Entonces, por ejemplo. La versión que yo estaba jugando no importaba mucho el Extra Deck. Pero para esta versión sí. Porque ya vas a la Mani Guato, ¿no? Y puede que llegue a suceder que le actives la que le quite el efecto. O este... O que se le active el oponente que este es que el Digno que sea. Y se va a quedar ahí. Pues ya vas a poder hacer tu rango 4, ¿no? O Mani Guato más esta fusión. Esta, la del perrito. Y pues ya te armas algo de la Toolbox, ¿no? Si acaso tal vez yo llevaría un... 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 Avis Dular. Porque a veces hay efectos que se activan en el Cementerio. Y no puedes evitar como que su activación. Pero pues lo que tiene a Mani Guato, lo que tiene a Mani Guato de chingón, es que él simplemente no deja activar. No importa donde estén, no importa qué circunstancia, no se activan. A diferencia de, por ejemplo, Skildrain que deja que se activen pero se niegan. Y en el Cementerio, pues, no pasa nada, ¿no? Ahí se pueden activar. Aunque... Tendría que leerlo ahorita. Creo que sí los deja activar Skildrain, ¿no? Lo único que también veo como... ¡Auch! Es si activas Cart of Demise y te sale una Maxi en el robo. La vas a tener que tirar porque... Se te va a caer de todas maneras, ¿no? Me ha pasado. Me ha pasado sobre todo en True Draco. Luego en el 5 tenemos un Branded Despia. No está en los cuatro primeros lugares, está en el quinto, pero... Hijos de la verga. Es la versión a 60 cartas que lleva la bestia. Y el pastito, ¿no? Es lo que la caracteriza, ¿no? Y de hecho no lleva ninguna fusión sombraña, que esto solamente es por si se te cae robar. O por si lo utilizas con la fusión, o por si lo utilizas con X o Y. Entonces, este deck lo tengo, este deck me gusta mucho. Se vio un chingo, a los tramposos lo aman. Pero no por eso es un deck malo, ¿no? O sea, solo porque lo usan los putos tramposos del demonio. No significa que no valga la pena. Si acaso yo no le tengo tanta fe a la versión de 60 cartas. Porque no siempre te garantizas abrir con el pastito. Entonces, tal vez la de 40 les traiga un deck profile. Aunque el buen Danilo que acaba de hacer uno con el soporte perda plan. Y esos videos... Es un par de videos, ¿no? Uno con repeticiones y uno con explicaciones. Ese le quedó chulo, de 10. Así que podrían ver ese video. De Daniloque. Luego aquí tenemos otro emancipator. Y miren mis niños. Los Virtual World. Cuando hay dos es porque muy probablemente este usuario, este jugador dijo. Estuve usando dos alternando. Muy probablemente llegó hasta arriba con este. O sea, hizo más puntos con este. Pero con este también anduvo. Me gusta ver que es la versión de siempre. Es la que no trae la tech del... Del... Canalla Salkin. Sí, el pinche Salkin. El ese dragón... El dragón de Five Lies. Es que es una muy buena opción. Porque como ya no tienen... Como ya no tienen Calamities. De repente, pues con ese te dejas al... Al pinche Tillywing, ¿no? Pero puede llegar a ser un obstáculo. Tener esa jugada en mente. Y no ver más allá. Y tener otras, pues... Planeadas, ¿no? Entonces aquí lleva el carrito. Me gusta esta versión. Puede, puede que la pruebe. Porque realmente, salvo por Spell Canceler. La tengo igual en el main, ¿no? Lo que tiene... O sea, tal vez creo que yo llevo Nibiru. Y llevo las tres Maxi. Y el de Extra Deck es el que se necesita diferente. Porque no lleva lo de Ultimaya Salkin. Así que, pues bueno. Creo que yo no tengo carrito. Pues igual y la pruebo, ¿no? Porque es que me gusta mucho Virtual World. Los... Los amantes de Virtual World estarán felices. Y luego aquí, esta versión del... Del... Runic si lleva Skill Drain. Lleva dos. Pero lleva Maniwato. Y no lleva Maxi. Ahí es donde lo compensa, ¿no? Es lo que yo les digo. Maxi es excelente. Pero usted puede chocar con esta madre. Lo que sí llevo... Veo que no llevan eso un día de paz. Porque le hace robar al oponente también, supongo. Luego aquí hay otro Flanderys. Igual. Todo lo mismo, ¿no? Con Sarcófago. Ya está volviendo un Staple. Pero este sí lleva Shifter. Eso sí es algo... Eso sí es cierto. Robina puede buscar a Diddy Crow. Es... Es excelente incluirlo. Y lleva Shifter. Y las versiones de allá arriba no lo llevaban. En pro de la máxima consistencia. Están llevando... Además, es que hay una cosa. Dimensional Shifter. Dimensional Shifter tiene el problema de que si tú sacas Maxi, no la vas a poder activar. En combinación con Dimensional Shifter porque esa sí necesita tocar cementerio. Ash no. Ash la descartas aunque se destierre. Y de hecho hasta te beneficia, ¿no? Porque si está el Dimensional Shifter y tú la descartas y se destierra, no le van a poder hacer dedo. Sin embargo, un Maxi no se puede activar. Y ahí es donde debes sopesar si llevar Maxi o llevar Dimensional Shifter. Mire, este sí lo lleva. O sea, él le valió verga. Lleva dos y sí lleva su Maxi y no lleva Ash. La verdad yo creo que hubiera sido más conveniente doble Ash en lugar del Maxi. Pero están hasta arriba aquí en su ello para cuestionar sus decisiones, ¿verdad? Entonces estamos con que aquí sí lleva su Triple Shifter y su Diddy Crow. Su pajarraco. Acá está otra versión igual con Triple Shifter y con Triple Maxi. Esta sí lleva Plumero. Muy importante el Plumero. Y de ahí ya comienza a ser un poquito más desde el 10, ¿no? Aquí tenemos otro brand de Despia. Esta es la versión de 40 cartas, la versión fina. Pero no es la versión que lleva Lopreda Plant. Está optando por una versión realmente muy clásica. O sea, ni siquiera lleva lo del Patchwork. Se ciña sus 40 cartas. El Crossout con la Ghostbell, con el Baylor, con Ash, con Maxi, con Impermanence, con el Dedo. Hasta con Nibiru. Todo esto para tener un target en caso de que tengas la Crossout y te hagan algo ahí medio del diablo, ¿no? Y este jugador estuvo alternando con Soul Soul, mis queridos Soul Soul. Esto realmente no le veo mucha diferencia a versiones estándar. Este es un Soul Soul de toda la vida, ¿no? Si acaso la Sasuke y Warashi no siempre la juegan. A veces sí, a veces no. 40 cartas estrictas me gusta. Y un Ciclón porque pues odian a los Runic. Luego otro Flanderys. Otro Runic. Otro Emancipator. Aquí ya estamos salteados. Si se dan cuenta, este es 15. Este es 21. Aquí ya no se subieron todos, ¿no? Aquí está el 24. Flanderys. Branded Despia. Esta es la versión de Patchwork. Esta es la versión que estuve jugando mucho tiempo. Ahorita ya le puse lo Predaplant porque el Danilo que me vendió la idea. Pero pues, miren que la versión de Patchwork funciona muy bien con la Salir of Darkness. El triple de este. Ah, lleva doble, mira. Para seguirse a las 40 cartas. Y ninguno, si se dan cuenta, ninguno está llevando el Lock de Ido. Qué bueno porque pliche chingadera tóxica. Y además el tipo se puede convertir en un ladrillo muy fácilmente. Luego, ah, miren esto. En el 25 hay un Péndulo Mago. Yo sé que la gente odia a Péndulo Magician, pero ustedes saben que yo lo amo. Y tengo todo. Mi versión está diferente. La versión que estuve jugando en el Festival Antidispel. Y después me quedé para el PvP que ya le puse algunos hechizos. Está diferente esta versión de 60 cartas. No sé, habrá que probarlo. Tal vez 60 cartas es demasiado. Pero se me hizo agua la boca. Qué bonita versión. La voy a probar. Luego, miren, un Tri-Brigade en el 26. Tri-Brigade con Branded Despia. Claro, claro que sí, ¿verdad? Y luego aquí otro Rubenick. Otro Splendris. Sí, Splendris, sí. Luego, ah, y aquí hay un... Es interesante esto. Una Tignista. Porque si bien es el 31, la Tignista tiene un grandísimo problema. Llegar a tu... Al Arrival. A este güey. ¿Dónde estás? Al Arrival. Requiere demasiadas invocaciones. A lo mejor una... Una Ash no te detiene. A lo mejor. A lo mejor un Effect Veiler bien acomodado. Tal vez, pero puedas continuar. Un Maxi, bueno, ya tú sabrás si te conviene. Pero un Nibiru. Un Nibiru justo antes. Justo antes. Cuando ya tiene los seis monos. Justo en ese momento, un Nibiru te destruye y necesita su render. Este es el problema de los Dix Combo. En Japón no les gusta el combo. En Japón, ellos prefieren otro tipo de Dix. Unas apuestas más seguras y con menos putos ZZZ. Menos putos largos. Entonces, el Crossout a uno. Nosotros lo tenemos a uno. Eso imposibilita el hecho de que tengamos siempre el Out a un Nibiru. Entonces, a mí me gusta este deck. Son puras cositas chistosas. Pero, su vulnerabilidad es anti-Nibiru. Y luego parece hasta brujería que todo está en Nibiru en primera mano cuando estás jugando esta madre. No. Es un excelente deck, pero no. Es vulnerable. Aunque bueno, bueno. 31. Hay que tener en cuenta también que aquí este tipo de... ¿Cómo decirlo? Las segundas etapas de la KC y aquí de la Duelist es como de... Entro al duelo. Empiezo mi combo. Me detuvieron. Surrender al que sigue. Entro al duelo. Empiezo mi combo. El oponente no tiene cómo detenerme. Muy probablemente se rinda al que sigue. Eso quitando de en medio el factor de los tramposos, ¿no? Porque, pues bueno. Eso es un determinante diferente del cual no quiero hablar demasiado. Porque hay otros canales que están demasiado molestos con eso. Como el maricón de Arkham, por ejemplo. Pero... Y a mí si bien sí me molesta... Ya habrá algún momento en el que se haga algo con eso, ¿no? Ok. Otro Runic. Este lleva juicio solemne a por triplicado. No quiere que le destruyan nada. Otro Runic. Este, miren, nos lleva... Este es uno sinamón y guato. Que lleva el triple Obstar Goblin. Está buena la techa. Aunque le des vida al oponente, a ti te vale verga, ¿no? Lo que quieres es robar. Luego, más bien, quitarle al oponente cartas, ¿no? Más bien, es lo que buscas. Luego, aquí hay un Branded con Aventurero Curioso en el 42. Acá hay otro Branded Despia con Aventure también. Y este con... Puto Eldritch del demonio. Que bueno, así nomás lleva a este güey. Porque sí, así nomás como techa ahí. Órale, vete tú solito a pelear. Y este lleva a Sirvete de Nadir para hacer búsquedas. Maldita sea, pasó un carro. Ah, miren, aquí hay un... Ciberso. Qué bonito. Mira nomás. Ciberso Purito. Aquí con Madmage. El sueño húmedo de los que compraron la estructura en Duel Links del Ciberso. También tengo casi todo. Si acaso una que otra SR no tendré. Bueno, creo que no tengo Solemn Strike, ¿no? Ay, pero Solemn Warning, bueno, son súper. Solemn Judgment. Cine Conflict. Y Fragancia. No lleva mágicas, ¿eh? ¿Ya vieron? Aquí le vale verga a los Runic, ¿no? Lleva mágicas. Esto... El del 45, este güey, ¿cómo se traduce este puto nombre? ¿Por qué mierda? Me entró la curiosidad de eso. Hagen Dazs. Se llama Hagen Dazs. Grande Hagen Dazs. Mi nuevo héroe. Me gusta tu deck Hagen Dazs. Lo voy a robar. Otro fronteriz. Hay otro deck que me gustó un chingo. Y que tengo completo. Y creo que lo tengo tal cual. Este deck me gustó mucho, mucho. Pinches pajarrocas. En TSG no tienen acceso a esto. A Simorg, Virtu... Soberignity. Sí. No tienen acceso a él. Pero recién tienen acceso a esto. Doble Recital Starling. Uf, 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 uf. Aquí está una de mis cartas favoritas. Es un Blue Raibon. Robin, Raibon. Robin, sí. Sí, sí, sí. Robin. Es un... Es un... Qué bonito nombre. Es un Blue Robin. Qué bonito, qué bonito que estén aquí. Trae Brigade Lidilus. Que me encanta. Creo que también... En cuanto entré a Master Duel, después de armar Skyshrek, dije, necesito armarme Lidilus. Es que Trae Brigade lo necesito poderosamente. Luego, aquí hay otro Trae Brigade. Este Trae Brigade con Despia. El Tej del gatito mágico. De la alegría. 54, Zorzoul. Se dan cuenta que Zorzoul, a pesar de su increíble recuperación, no está tan arriba. O sea, hay uno por allá y está este. Parece ser que alguien no va a recibir Nerfeo, eh. Aquí hay otro Advancipator. Otro Runic. Aquí en el 71 hay otro Zorzoul. Nada de que resaltar, salvo que lleva las fragancias para quitarse de encima los pinches Runic. Aquí hay otro... Ay, miren. Este es el Shadow, las 60 cartas. Como se jugaba antes con el Matemagician y... Este güey, el Performapal. Solo que le incluyeron lo Branded. Esto está interesante, eh. Me encanta Shadow. Está en mi top de decks favoritos. Así que, miren qué bonito. Miren qué padre. Aquí está Shadow Construct, mi novia. Este... Jajajaja. Maínses hasta el 79. Pobres de mis... De mis niñas que huelen a pescado. Acá hay un Branded. Con Eldritch. Igual nada más llevan el puro Eldritch por Teche. Aquí hay unos Floandris. En el 82, la E-Tron. Ay, miren cómo vas a creerlo de mi bebé. Alguna vez fuiste lo más de lo más en este juego. Pero pues ya no más. Tu reinado de terror acabó. Pero aún te tengo armado. Puedo... Puede ser que... Hay una que otra cosita diferente. Pero puede ser que te juegue otra vez. No más por... Porque me recordaron tu existencia. Ay, miren. Y lleva Union Carrier para... Esto creo que es para acercarse a este. A la IVA. Y luego hacer Link o lo que sea. Y... Se va y buscas. Otro Zorzul. Otro Runic. Ay, aquí está Endymion. Hijos de las diez mil putas. Endymion. ¿Por qué no quedaste más arriba, Paps? Este pinche deck es Satanás encarnado. Ya este no tengo algunas cosas. Me dan ganas de jugarlo. Pero no tengo varias de las URs. Acá hay otras pajarracas en el 88. Contra el Brigade igual. Qué chido. Acá en el 90. Otro Branded. Despia con Eldritch. Este sí lleva más cosas. Lleva Zombie World. Lleva el... Valer Dorch. Lleva este güey. Ahí también lleva aquí al... Maximum Gustav. Gustav Max. Y luego aquí qué. Un... Branded. Muy compactito. En el 98. Otro Atignista. Si se dan cuenta. Está muy abajo. Muy abajo. Esto no significa que sea un deck malo. Porque pues no mames. O sea, está dentro de la pinche... Del pinche ranking 100. Y aquí tenemos la versión... La versión de Decay. La versión que le gusta Decay. Del... Del Runic con Cybervalle. Lo cual comprueba que no es la más fuerte. Más... Si lo es esta que está aquí. Que hasta arriba hay otro que tiene esta. Pajarracas. Qué bonito. Los Runic con la esfera de Rai. Hijos de puta. Y se acabó. Así que la Copa Runic estuvo perrona. Bueno... Chingón. Los Alavance y Payetos. Los Runic. Y los Branded. Lo más dominante. Ya nada más para terminar y para irnos. Se anunció para TSG... Hasta aquí está. Este meme del bien. Se anunció para TSG un reprinte... De los primeros cinco sobres. En el Legendary Collection para el 25 aniversario. Que va a tener los tres dioses egipcios. Otra vez Blue Eyes. Otra vez Mago Oscuro. Y otra vez Red Eyes. Es interesante. Esto es muy interesante. Porque MagicX hizo exactamente lo mismo. Hizo un pack... Para su... Creo que es el 30 el de ellos. Creo que es el año que viene. Pero lo están celebrando desde ahorita creo. Para... Con... O 35 ya ni sé. Con reimpresión de sobres de las primeras tres colecciones me parece. Solo que en Magic es un... Tienen ahí un pedo con el hecho de que los coleccionistas se enojaban con las reimpresiones. Y decían... Oye mi Black Lotus de 10 mil dólares. Si lo reimprimes va a valer menos. Maldita sea. Te odio. Wizards of the Coast. Así que la empresa se comprometió en no reimprimir. O sea... De manera que tu... Tu Black Lotus de 10 mil dólares. Para ella siga valiendo 10 mil dólares. O lo que putas valga. La cosa es que ellos sí decidieron hacer la reimpresión de los primeros sobres. Con la pequeña acotación de que son cartas... ¿Cómo les llamaban acá en el Yugi? ¿Réplica? Cuando una carta existe pero no la puedes usar en un duelo oficial. Entonces la comedia está muy enojada porque el producto es putas caro. Y no lo pueden usar. Esto simplemente se hizo para que la gente que tiene sus cartas viejas no se enojara con que se va a devolver el producto. Aquí en Yugi sabemos que eso no pasa. Porque ocurren dos cosas, ¿no? Las reimpresiones están a la orden del día. A cada rato hay reimpresiones. Aquí en Yugi estamos acostumbrados a que una carta puede valer 100, 200 dólares un día. Al otro día sale un producto y ya vale 5. Entonces en Yugi estamos como que curados de espantos. Y sí es cierto que en Metal Riders o en Legend of Blue Eyes White Dragon vienen cartas excelentes. Como un chingo de cosas prohibidas. Pero Legend of Blue Eyes White Dragon es una pinche expansión gigante. Creo que son 250 cartas. Entonces sacar algo de ahí y olvídalo. No creo que en Magician's Force o en Metal Riders saques algo que pueda. O sea, si algo de ahí va a valer un chingo pues es lo que salió originalmente. O sea, realmente esto sí está enfocado a la gente, a coleccionistas y a gente que está en el juego desde hace años y que le tiene cariño a estos sets. Yo llegué después. Yo llegué mucho después. Pero sí llegué a comprar sobres de Legend of Blue Eyes White Dragon subjueltos. Porque había un local en el que iba en el que tenían ahí un chingo rezagados. Jamás saqué nada bueno de ellos. Ni siquiera una super rara o lo que sea. Así que a mí me gusta este producto. Me gusta, me agrada. Y yo estoy seguro que esto no es como que el producto que se vaya a vender ni una revolución ni nada. Ni va a crear una polémica como hizo Magic con su reimpresión de las primeras colecciones. Así que se queda como algo bonito, como un bonito detalle. O sea, tal vez si el precio no es muy alto pues valga la pena por tener los diosesitos con esta versión. Que de hecho, si se fijan, aquí en la portada vienen los réplicas, los no jugables. Los que tienen la carta amarilla, roja y azul. Pero aquí en el sample aparecen los jugables. Los de la carta del marco café. Si las que vienen son estas de aquí abajo, a lo mejor sí me plantaría que valga la pena. Porque estos salieron como promos de algunos juegos y cositas por ahí. Y actualmente hoy en día sí son un poco más difíciles de conseguir que, no sé, una Mirror 4 súper rara. O sea, así que... Pues bueno, ese fue el video. Gracias por verlo, gracias por compartir. Espero que lo hagan. Gracias por sus comentarios y nos estaremos viendo...